Hoy estás aquí de sorprendo, mirando como hemos cambiado en este tiempo. Tu cabello está más largo y un poco más cercano, pero no, luchando. Cuéntame de ti, el niño de los dos no es igual. Hoy te has hecho vivir, dijiste que este corazón se ha de besar. Si el que te ha dado, te lo ve, tú no suenas solo felicidad. Hoy te has hecho vivir, dijiste que este corazón se ha de besar. Hoy te amo, esa vez yo partiré. Esa vez yo volveré. De ese sol ya que dices yo, me olvidaré. Que no se ha perdido, olvidaré que te hice tanto cuando te puedo sonreír. Aunque todo me hagas solo, porque es el fin. Y hoy buscaré un amor a mí. 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 Más que así, pereceras que mi mar, y un brito que suerte se alcanzará. A correr como algo, a correr como algo, a correr como algo, a correr como algo, a correr como algo. Pregunta a la luna. Más que así, pereceras que mi mar, y un brito que suerte se alcanzará. Más que así, pereceras que mi mar, y un brito que suerte se alcanzará. Más que así, pereceras que mi mar, y un brito que suerte se alcanzará. Más que así, pereceras que mi mar, y un brito que suerte se alcanzará.